El Tamaulipeco, échale arriba. El Tamaulipeco, échale arriba. El Tamaulipeco, de la hacienda del ribazo, de la hacienda del ribazo. El Tamaulipeco, la mula que hay yo sin dueño, la monta y me voy de paso. Siempre con aquel empeño, corriendo y echando lazo. ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipeco siempre mueren en la raya. Si fueras a Tamaulipas, allá por el mes de mayo. Allá por el mes de mayo, si fueras a Tamaulipas. Verás a las rancheritas, todas montan a caballo. No te vayas a enredar, porque todas tienen gallo. Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. ¡Ay, ay, 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 ay! Dicen por allá en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. ¡Ay, ay, ay, ay!